La causa por el asesinato de Ernesto Cirino en 2010 por una disputa vecinal tuvo un giro inesperado. Un allanamiento en la cancha de Boca que tuvo a 51 detenidos, entre ellos el vocal titular y presidente del departamento de socios del club, Carlos Mechetti. ¡Rebote! ¡Gol! ¡Impresionante ardente! ¡Extraordinario arquero de Atlético Salud! ¡Que arrebata! ¡Gol! 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 ¡Luna! ¡Gol! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! En los distintos foros hasta que se le preguntó sobre el tema a Luis Segura, el presidente de Argentinos Juniors. Como en un momento circuló que yo había pactado con Julio, con Gordona, el descenso de Argentinos por cargos futuros en Afan, FIFA... ¡No, no, no, no! Hace tiempo que en el programa se cuentan historias acerca de partidos arreglados en el fútbol argentino. Acá veremos algunos casos curiosos seleccionados a continuación.